En el tren uno a veces va en Nueva York y yo tengo esos audífonos que cancelan el ruido pues Pero tengo el coso de cancelar el ruido y allí al otro lado del tren, del subway Se escucha a la gente y yo digo pero estos y putas por qué hablan tan duro Y Franco andaba por la calle y me decía pero es que los gringos gritan Y yo veía a dos personas hablando y yo les he escuchado y yo decía pues esta conversación no Pero sabe que eso es una Esa es una característica de los no lugares más bien El no lugar es esos sitios que no le pertenecen a nadie pero que adquieren un valor Como el metro Justamente el otro día hablábamos con unos amigos que ellos me hacían notar que los colombianos gritamos mucho Pero cuando usted está por ejemplo en el metro de Roma Los armenios, los del país de Armenia Europa central Los venezolanos de Italia Los venezolanos de Italia Yo todo racista y no tengo ni idea Me disculpo No pero hasta de pronto si weón Me disculpa a mis fans de Armenia La gente que no escucha de Armenia Pero no Armenia Armenia quindió Por allá O de Armenia quindió cancelando a este hijueputa de Nueva York ¿Qué le pasa con Armenia? Yo no sé que tan cierto sea lo que dijiste Pedro porque usted ha dicho muchas cosas que no son ciertas acá Pero Armenia de verdad uno no la cuenta como parte de Europa Entonces yo por eso creería que si es el Venezuela de Europa Exacto Más o menos En Italia los armenios se caracterizan por ser como muy ruidosos No pues lo que pasa es que lo que voy es que si en todo lado uno tiende a pensar que es en la ciudad que está Pero realmente las ciudades cosmopolitas Lo que crea Son muy ruidosas No es Nueva York por Nueva York O sea camine por Bogotá Y fue puta y una dice esta gente Camine por el DF Y es exactamente igual París Yo creo que es más una condición del humanoide que vive en las metrópolis Claro Es un fenómeno de la metrópolis más no colombiano Es lo que yo creo Es lo que yo creo Pues donde yo Porque justamente curiosamente ese tema Ya lo he visto Ya lo he hablado con personas en otros lugares Sí En España un amigo me decía en el metro de Madrid Marica que aquí gritan mucho O sea yo mira y es que realmente los españoles Yo creo que son los más gritones Ellos ya hablan por lo general durísimo Uno no sabe si son españoles Venga 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 tío que Venga 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 Sí es verdad Son amables los españoles Porque el estereotipo es que son bien como malucos Con los sudacas pues Sí con la Lo es Como lo que pasa es que también Mira hay una cosa que yo tengo Y es que también un poco Mi comedia también surge desde el hecho de que yo no creo Creo que hay unas nacionalidades Pero yo creo que existe más una humanidad ¿Me entiende? Creo que los humanoides somos de un tipo de personas Y hay tipos de humanoides Entonces obviamente en una ciudad capital Aquí la gente le dice a uno No es que los O la gente se queja Es que los bogotanos no saludan Pues obvio no te vas a saludar marica Porque de pronto me robas Y fue puta O sea no porque te vas a saludar Sí claro Yo estoy en mi hijo de puta cuento Si en su pueblo allá eran 600 antes de la masacre Ahora son 100 Pues marica Allá todos se saludan En Nueva York Yo no tengo tiempo de saludar ni de ayudar Yo estoy en mi hijo de puta cuento Aquí me está educando Señor Mateus Porque yo también Yo siempre juzgo a mi cucho Mi cucho dice Es que el venezolano No trabaja El mexicano es muy mentiroso Entonces Esos estereotipos No hijo de puta Si no el colombiano Será que si trabaja Y no es mentiroso No hijo de puta Ahora que me escuchen Papi Si ya está viendo esto Lo quiero mucho Sí no 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 Estereotipos Estereotipos Esta mañana Esta mañana me agarré con mi mamá Entonces mi papá es el único que me queda Entonces papi te quiero Apoyo todas tus nociones Pero es muy chistoso que digas eso Porque sí Es algo muy humanoide Pero uno de los fenómenos que yo he visto Es que los europeos como tal Digamos la gente de Francia En Montreal se habla francés Y cuando la gente de Montreal va a Francia La gente de Francia no le habla en francés A los montrealeños Sino que les hablan en inglés Claro no los consideran Sí sí no Y porque el acento es marcado Claro no los consideran Entonces yo no sé si Porque yo nunca he ido a España Entonces no sé si en España No le hablan a uno Sino que le hablan en inglés Sí Digamos los españoles pues hablan Españoles Venga venga Y cuando dices al acento colombiano No sé si te baja No pues obviamente yo creo que uno tiene que cambiarlo También uno de turista pues no Pero tú viviendo allá también poco a poco te vas Adaptando Adaptando A donde fueres haz lo que vieres Y yo creo que eso es otra cosa Y es que a veces la gente le dice a uno Ay usted porque O la gente se critica Es una cosa que he visto No y ahora habla español Ahora habla con acento ¿Qué tal? Y ahora con acento Pues hijueputa Viva allá mi señora O sea ¿Cómo quiere que hable? Exacto Se adapta Obvio Es mimetarse Es mimetarse Sí Es una palabra que me gusta mucho Que es como el Uno tiene que adaptarse Y es una característica mimética Que hay gente que no Que hay gente que no se le pegue el acento Porque no tiene el oído calibrado Está bien Pero a mí me lo ha dicho Me lo decía a mi hermana Pero es que me dijo El vecino de arriba dice Hubiese Entonces ahora usted dice hubiese O Por ejemplo Cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos Pues mire Si usted vive en la cárcel Y su amigo dice hubiese Usted también tiene que decir hubiese Es obvio El man no hubiese No discúlpame Pero así no se dice No marica Depende del contexto Si ese man no le abre Hubiésemos culiado Hubiésemos culiado Que está uno corrigiendo Un man en cadena perpetua No Claro No